Dame, dame, dame eso que no sé, ¿cómo lo puedo tener? Y nos empezamos a desesperar, me hace falta de verdad No hablo de drogas, no hablo de amor y tampoco se puede explicar Y esto se parece a una religión donde no hay ni que rezar De que hoy no me agarren, que me voy a artirar De que estoy en el aire, casi por explotar Lloramos por mañana y todavía es hoy, ¿qué es lo que nos va a quedar? Voy a aprovechar toda esta confusión para sacarte de acá Y si estás buscando problemas, de alguno te puedo prestar Si no hacemos una, mucho menos dos, solo llego a la mitad De que hoy no me agarren, que me voy a artirar Y acá estoy en el aire, casi por explotar Y si estás buscando problemas, alguno te puedo prestar Si no hacemos una, mucho menos dos, solo llego a la mitad 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 Un mundo, dale,odoxo y despegando Ejem�� san, una, mucho menos dos, solo llego a la mitad Cien Plan all around Creo que en esa Cuba Qureco, ella bien